No todos los vinos dulces son iguales, tenés que prestarle mucha atención a la etiqueta porque vas a ver frases como cosecha tardía, dulce natural, fortificado. ¿Son todos lo mismo? Por supuesto que no. Cuando estamos hablando de un cosecha tardía, estamos hablando de un vino que se hizo con uvas que fueron sobremaduradas en la planta. Esto significa que tenían más azúcar proporcionalmente en relación con el agua. Por eso al momento de hacer el proceso productivo de fermentación y cuando esta fermentación se corta, una parte de ese azúcar se transforma en alcohol y la otra parte queda en el vino. Notas de fruta más madura, notas de mayor complejidad, de mayor intensidad en los cosecha tardía. Ahora sí nos vamos a un dulce natural que también lo vas a ver como este que tengo acá. Ahora estamos hablando de uvas que se maduraron en su punto justo y en el momento de la fermentación, cuando se corta, una parte también se transforma en alcohol y otra parte de esa azúcar de la uva queda en el vino. Pero en este caso esos vinos van a tener menos graduación alcohólica y notas más frescas, de frutas frescas, de flores, de vegetales, porque las uvas no estaban sobremaduradas. Si hablamos de fortificados, estamos hablando de vinos dulces que tienen agregado de alcohol vínico o refuerzo del mosto. Pero eso lo dejo para otro video. Hoy te quería contar que esos dulces que ves en la góndola del súper pueden ser dulce natural o cosecha tardía. Y que cada dulce es un vino diferente. Y que cada dulce es un vino diferente.